La negación de Petro. Otros lo catalogarán como un chiflado que reniega de su propia gente, o como un personaje arrogante y embriagado con el poder, así como el líder patidifuso que no distingue entre la memoria y el olvido. Por Juan José García Posada. Cada ciudadano es libre de aceptar o eliminar amigos o familiares. Es su problema como asunto potestativo de su pueblo particular. Diría que se trata de un hecho personalísimo. Sin embargo, cuando es tan evidente que el afín o consanguineo resulta excluido por arbitrariedad o capricho del descalificador en una nueva demostración de su modo extraño, reiterativo y desconcertante de jugar con el criterio de veracidad, como si no fuera una condición ineludible de creibilidad, sobre todo si está investido de autoridad en su calidad de mandatario. La negación pasa a ser un motivo poderosísimo de mala reputación, descrédito y desconfianza ante sus conciudadanos. Es lo que está pasando con el presidente en la nueva salida en falso al sostener por su medio de expresión predilecto que el célebre cantante Noel Petro no es primo segundo suyo, así como antes había dicho que no creó a su cuestionado hijo mayor Nicolás. Así la exclusión del familiar se le devuelve al eliminador como un boomerang. El autor del burro mocho y gran cantidad de canciones popularísimas que la gente se aprendía hace más de medio siglo antes salió ganando, aunque suena irónico. Hoy es un hombre nonagenario que tomó el asunto con ánimo festivo y sentido del humor, porque además el episodio causa entre extrañeza y risa. Mientras tanto su primo, al borrarlo del árbol familiar, quedó en situación que no puede favorecerlo, ni mejorarle su menguada popularidad, ni mucho menos subirle el puntaje de creibilidad ante millones de ciudadanos, partidarios suyos o no. Para unos, el primo del cantante de Serete merece menos estimación que el autor de la cinta verde, yo conozco a Claudia. Otros lo catalogarán como un chiflado que reniega de su propia gente, o como un personaje arrogante y embriagado con el poder, así como el líder patí difuso, que no distingue entre la memoria y el olvido, entre la verdad y la mentira, entre la más elemental cortesía y la prepotencia ofensiva del mitómano que se cree todopoderoso e investido de la autoridad, de suprimirle el apellido al que decía tachar con un trazo de su lápiz mágico. Pero sobre todo, en lo que puede uno pensar como estos desplantes presidenciales por medio del Twitter como instrumento favorito de comunicación y gobierno, es en la pésima lección, gobernar es educar y educar es gobernar, que le da a todo un país al que autoriza con el mal ejemplo a fabular, mentir, revisar e inventar la historia en lo grande y en lo pequeño, construir castillos en el aire, imaginar modelos raros de nación, salir con teorías que ponen a sospechar que le falta una tuerca o le sobra un tornillo, y en fin, idear una nación que sea potencia pero en materia de tergiversación, falacia, sofisma, distopía, pesadilla gubernamental, desorden y caos, confusión, desconfianza, incertidumbre y uso desastroso de la palabra para enredar y subir la altura hasta la estratosfera a la temible torre de Mamet.